Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego de terror que se llama Lily Vamos a jugar la demo, es un juego que tiene una pinta brutal Lo digo de verdad, en cuanto vi el aspecto que tenía no quise ver nada de la historia y dije ya está, vamos a probarlo Dice que pulsemos space para jugar Creo que la demo está completamente en inglés Os dejaré el link en la descripción por si queréis echar un vistazo a la demo por vosotros mismos Pero el juego tiene en serio muy muy buena pinta O sea, veis, ¿no? O sea, se ve bien Se ve muy bien 1, 8, 7 Ok Creo que es una demo un poco temprana, lo digo por ejemplo, la linterna no tiene sonido al encenderse y al apagarse Pero el juego va a 60 FPS clavados A pesar de que mirad como se ve 1, 8, 7, es esta, ¿no? Yes Se ve fantástico o no se ve fantástico, o sea Y lo digo, 60 FPS es una pasada eso Teniendo en cuenta que es una demo Está muy bien Lo que pasa es que no tengo ni idea de que estamos haciendo, ni que buscamos, ni nada de nada Una cabeza de conejo Ok ¿Puedo cogerla? La investiga Ah, no, estamos investigando por debajo de la puerta Hay algo, parece que hay algo, ¿no? Eso, como una especie de moneda Entiendo que neces... A ver, ¿cómo se ve con y sin linterna? Entiendo que necesitamos encontrar algo para sacar... La moneda Ok ¿Alguien ha dejado puesto un ventilador? Creo que no me he confundido de habitación y que es esta la que tenemos que investigar He intentado abrir esta puerta, sí, ¿no? Está cerrada ¿Puedo acceder al inventario o algo así? No Pues supongo que tenemos que investigar por la habitación Una llave Nice ¿Qué tal si la coges, campeón? Hemos cogido Eh... ¿Esta puerta? No ¿Qué tal esta? Tampoco Unas tacitas de té No sé si merece la pena que revise todos los armarios Espero que no Vamos a echar un vistazo a ver si en alguno de estos cajones hay algo Una bombilla Ok ¿No me dejan cogerla? No Vale, pues tenemos que intentar investigar para qué puede servir esta llave Voy a revisar todo con más calma Pero nos voy a hacer ver cómo abro todos los cajones Vale, este le deja abierto ¿Qué quieres que coja? El cuchillo Vale, pues el cuchillo yo creo que lo podemos utilizar Para... Para la moneda ¿Cómo que no? Venga, hombre, si es una moneda Y ahora está intentando hacer eso Igual podemos intentar hacer esto aquí Sí Esta sí que la hemos abierto Nice Estamos dentro Eh, eh, mi linterna The fuck Fuck Vale Pues... Y ahora puedo coger la... Aquí... Aquí hay una bombilla ¿Por qué no la coges, campeón? Vale Aún me faltan cosas por investigar dentro de la habitación Pup Pup Supongo que ahora otra cosa que nos interesaría coger Es... Yo voy pulsando, eh Es que una cosa que por un lado está bien y por otro lado no Es que no te dicen con qué puedes interactuar y con qué no Ahí hay un símbolo Una cosa que ya he dicho En alguna ocasión Aquí hay cosas 25 O 52 He cogido algo, leches, pero no se ve Estoy cogiendo cosas Creo que he cogido como una cinta Una cosa que ya comenté es que los juegos de terror me parece que cuanto menos interfaz tengan Mira que podemos poner la cinta Y el vídeo en la otra Cuanto menos interfaz tengan, mejor Porque hace la experiencia más inmersiva ¡Fuck! Ha pasado alguien corriendo Ok ¿Me la llevo? Ok, me la llevo Así si luego nos apetece escucharla en casa Vamos a ver si hay algo en estos cajones Oh yes Un lápiz Que no sé para qué es Y una nota Querida Lily Vale, vamos a leerla Es una nota hacia Lily Y es muy interesante Nos dice Soy consciente de que no te he escrito en un tiempo Espero que lo entiendas y me perdones por haberme mantenido silenciosa todo este tiempo La graduación me ha comido todo el tiempo Pero lo he conseguido Soy oficialmente arquitecto O arquitecta, creo más bien Y puedo continuar con el plan Estoy pensando en ti todos los días Y siento que es momento de contarte las buenas noticias Lily, me voy a casar He encontrado a un hombre realmente bueno para mí misma Un policía Y estamos planeando mudarnos a una nueva casa Cerca de Whitebane El lugar está localizado en el bosque Cerca de un lago Y sé cómo es tu situación allí Pero simplemente te pido que aguantes un par de años más Y entonces iré a por ti Te lo prometo Necesito preparar todo Para que podamos hacer nuestro plan juntas Espero que así todo lo tendré arreglado Para cuando finalmente vengas y te unas a mí Espero que estés bien Y poder escribirte pronto Quiero ver cómo estás Espero que padre no esté siendo muy duro contigo Simplemente Solo algo más Mi pequeña hermana Aguanta un poquito más Con amor, Alice Son hermanas O sea, debe ser que Tenía una situación complicada en casa Yo apostaría que va a ser por el padre Porque es por ahí por donde lo que se ha dicho en la carta Y debe ser que ella se fue de casa Y su hermana está esperando a que ella la rescate Pero vamos Muy ocupada no está Se ha sacado tiempo para buscar el matrimonio Yo quiero decir que tiene que aclarar sus prioridades O su hermana O casarse Que si él ha elegido casarse Yo lo respeto Pero que tampoco le diga a la otra Que no tiene tiempo Tiempo has tenido Pero para lo que te interesa Vale, vamos a poner la cinta de vídeo Ok No Yo creía que habíamos cogido una cinta de vídeo Esto Lo he vuelto a poner en funcionamiento Ok Vale, tenemos que seguir investigando El problema es que no puedo acceder a mi inventario Para ver los objetos que he encontrado Oh, shit Mirad esto ¿Qué pone? ¿Qué pone? Es un número Es un número Eso es un número Espera, voy a hacer una foto 83 Es 83 83 más 25 O 52 Ah, el lápiz Nice Vale Es que hemos cogido otro objeto en la caja Pero no sé el que es Oh, yes Estamos dentro Oh, la linterna vuelve a funcionar ¿El juego se ve fantástico o no se ve fantástico? Se ha asustado yo creo Se ha asustado yo creo porque ha hecho un crujido como si se fuera a caer Vale, estoy intentando quitar esos tornillos O sea que tenemos que encontrar algo para quitar esos tornillos Esto es una cinta de vídeo Pero no la coge No la quiere coger Desde dentro podemos abrir la puerta porque yo creo que claramente esto comunica con la otra habitación Una caja fuerte ¿Y sabéis para qué hemos encontrado un código? Para una caja fuerte Vale Era 83 La cuestión es que no sabemos el orden de los dígitos Pero no creo que eso sea un problema porque tenemos pocas combinaciones posibles Vale 8, 3 5, 2 ¿Son tres números? What? Espérate No puede ser 5, 2 No, no, no ¿Qué estás haciendo? Cabezón Ah, vale, vale, vale Es que cuando se equivoca A ver, es 8, 3 2 No Espérate Houston que tenemos un problema 8 3 2 No Ah, oh, oh Vale, a ver, esperad Es que el problema es que hay muchas cosas con las que puedes interactuar Y tengo que revisarlo todo bien Voy a dar una vuelta para buscar más cosas Que esto está muy interesante Vale, una cosa que me he dado cuenta Es que no puedo No está encendida O sea, el problema de la televisión es que no está encendida Míralo, me dejan Oh, y esto creo que ha sido problema mío Porque he encendido He encendido el ventilador Vale, pues tenemos que encontrar la manera de desconectarlo Buscar unos plomos O O hacer algo Me mata el no saber los objetos que he encontrado ahí Por cierto Vale, quería probar a interactuar aquí Vale ¿Por qué hemos encontrado objetos distintos? Se ha roto el cuchillo Pues el cuchillo creo que no nos ha servido para nada No Algo hay Algo tenemos que encontrar ahí para poder levantarlo Y algo que Ahora podemos revisar esto con Con la maldita linterna que le he liado En principio es 25 Eso es una ouija No quiero volver a reproducir eso Vale, pues Algo que me llama un poco la atención hacer Es investigar por fuera Pero Primero voy a darle una vuelta a todo esto Espérate Pudo apagar la luz Sí Pero no puedo No puedo desconectar esto, ¿no? Tengo que buscar algo Ah, se ha desconectado Espera, se ha desconectado No No se ha desconectado Pues hay que seguir buscando Vale He salido He salido a investigar al final del pasillo No hay nada Bueno, hay cosas Pero nada se puede interactuar Pero aquí hay una caja de fusibles Vale ¿Una de las llaves era para aquí? ¿Pero qué llave es? Ah, no A lo mejor el problema es que No podíamos abrir la puerta Porque estaba la llave atrancada Y al quitarla ya podíamos abrir la puerta Pero la llave realmente era para aquí Vale Ahora entiendo que podremos Desenchufar esto Y enchufar la tele Pero entiendo que tendré que volver a darlo ¡Oh! Los plomos Se han caído las sillas No puedo Tengo que dar los plomos Disculpad si a veces veis pequeños cortes Pero me siguen dando ataques de tos por la alergia Estoy un poco mejor Pero aún sigo un poco regular Lo digo para que no os extrañéis No es nada raro Simplemente que no Prefiero ahorraros el ver como toso Vale Yo entiendo que aquí tiene que salirnos algo Para sacar la contraseña Y la he liado porque tenía que haber revisado la caja Cuando tenía la linterna Antes de coger los objetos Vale Hay dos cintas de vídeo 0-4 Porque en la habitación Hay otra cinta Pero yo creo que solamente te deja tener una al mismo tiempo Ok Vamos a fijarnos ¡Cero! ¡Cero! Dark Oud Production Eso es un cero Eso no es una O ¿El juego es fantástico o no? Y es una cinemática dentro del juego Es una cinemática del juego Entiendo Bueno, entiendo que eso es El 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 cero Esos 20 años 20 años Uh, esto es el trailer del propio juego 0-2-0 Un falso misterio Yo creo que esto va a ser el trailer del juego Pero oye, mira Así lo vemos todos juntos Va a estar muy bien el juego Estoy asumiendo que esto es el trailer, la verdad ¡Gracias! Este es el trailer del juego Porque me sonaba un poco Porque no lo he visto entero antes O sea, creo que este es el trailer del juego Vale ¿Puedo coger la cinta? Sí Porque esperad Quiero hacer una cosa Me he dado cuenta que puedes llevar solamente una cinta Yo creo A ver, de todas maneras Vamos a probar Eh, 2-0-2 No, 0-2-2 0 No, no Vale, ¿veis? Ahora hago esto Y deja esa cinta Y coge la otra Vamos a probar esta cinta Espero que no sea otro trailer Dale, mendrugo 1-9-8-3 Vale, esto ya no es el trailer 3-1-3 Ese es su padre Dame el otro número Fuck Creo que no hay Siguiente número 1-3 ¿Puedo volver a verla? Creo que voy a revisar la grabación A ver si me he saltado un número Porque al principio no estaba prestando atención Pero eso es la contraseña Pero eso es la contraseña 1-3 algo Voy a ver la grabación Vale, vamos a volver a verla rápidamente 5 5 1-3 También se me ocurre 3-25 Porque es la hora Pues sería 5-1-3 O 3-2-5 A ver, vamos a probar Vamos a probar estos Eh, 3-2-5 No Y habíamos dicho que era 5-1-3 No Pero ¿y los números que hemos encontrado aquí? 8-3 8-3 8-3 Voy a darle una vuelta a esto Algo falla Algo falla Creo Que lo acabo De resolver Eh, me voy a tirar un triple Pero Lo voy a explicar así Rollo ser los colms 2-5 No es 25 El segundo dígito Es 5 Vale 3-8 No, perdón Sí, sí El tercero Es un 8 Yo no sé por qué Lo estaba dando la vuelta O sea, me lo he inventado Es 3-8 Pero no es 38 Es el tercero Es 8 Y Lily En el vídeo Nos hace 1-3 Vamos a ver si funciona Si funciona Madre mía A ver 3-5-8 Vale Es que me parecía muy raro Que me dieran tantos números Y luego he pensado Me los dan todos En combinación de 3 Y yo al principio En el vídeo Solamente En combinación de 2 Perdón Solamente había visto 2 vídeos Luego me he empeñado En interpretar Que el saludo Era un 5 Pero no Le ha pegado un puñetazo Definitivamente es el padre Hay un martillo Tiene superpowers ¿O qué? Vale La cuestión Esta era Lily O era La hermana mayor Top secret Pone ahí Vamos a darle la vuelta Certificado Como de que le han quitado Del cargo activo Creo que esto debe de ser De su padre Porque dice Que la fecha de nacimiento Es 1940 Del 3 Del 6 Nos están diciendo Que a una persona Que sirvió en el ejército Después de haber sido capturado Sufrió traumas Que le empezaron A causar alucinaciones Y un comportamiento extraño Y que por eso Le han dado La medalla al honor Y le han relegado Del servicio O sea Eso puede ser Que a nuestro padre Se le fue la olla Esta es otra foto Aquí no la puedo ver No sé qué hay en la foto Esto es una especie De calavera Vale Pero de poco Me sirve esto Yo me esperaba Algo más Tenemos que seguir investigando Alguna clave Tiene que haber aquí Por los tornillos Esto se tiene que poder mover Vale Vamos a investigar O espérate No El cuchillo Que se me ha cortado Úsalo Usa Usa el cuchillo cortado Eso hace las veces De destornillador No Con el cuchillo Tienes un cuchillo cortado Pues no No vale Vale Estaba pulsando la E Como loco Y ha interactuado Con la cama Un destornillador Yo creo que esto es lo que Nos han querido decir Con la visión Vale Igual con el destornillador También podríamos Levantar el madero Se cae ¿No? Se cae Se cae Espera un segundo Con un destornillador Levantas una tabla De madera Pero vamos De sobra No No le convence Utilizarlo aquí Que no Que no Que ya hemos visto Que eso no funciona Vale No me he fijado Lo que había O sea Estaba tan convencido De querer probar esto Que ni he visto Que es lo que hemos desbloqueado Una puerta Ok Ay sangre ¿Será sangre del padre? Vale Pues esto a lo mejor Puede ser El marido Que es policía Que ha venido a investigar Que ha pasado con la hija Con la hermana Vamos La hermana de su esposa Parados listos Fuck Es el padre Creo que tiene un martillazo En la almendra Yes Está tieso ¿Te puedo coger prestado esto? Sí Vale Supongo que ahora Te sientes aliviado Menos dolor de cabeza Está podrido Aunque parece que sí Como más un zombie Nice Muchas gracias Por el martillo Ay Qué manía tengo Siempre intento abrir Esta puerta primero Ok Eh Con el martillo Sí, ¿no? Con la parte esta Ah, no Acapón Eso es Mucho mejor Un libro de hechizos Ok Porque si os fijáis En el trailer Se veía que le perseguía Algo con los ojos rojos O sea No era muy normal Y ese símbolo Tampoco es muy normal Encantatio Ponía Mira Lo guay de las cinemáticas Es que te puedes mover ¡Oh! Hacían rituales Esa es la cinta Que tenían puesta Pero serán Niñas del mal ¡Ah! Y ahí está La cabeza del conejo ¿Habéis visto eso? Ha aparecido algo Vale, pues a su plan No era huir Su plan era continuar Con sus rituales La madre que las parió La están poseyendo Yo creo ¿Y dónde han sacado Las niñas una grabación Así también De todas maneras No creo que la vendan En el chino ¿Os imagináis Que el que los está Haciendo es el peluche O a lo mejor Tengo que interactuar Con algo Ah, no, no, no Ya está, ya está Es que no sé Si tengo que hacer yo algo Es que no me lo quiero perder Aquí hay algo Ah, no Tengo libertad De movimiento total Una ouija Vale Algo está pasando Es que lo que no sé Si tengo que hacerlo yo No Yo creo que es solo presenciarlo Pues que se han enrollado Un poquito con esa parte Y ahora va a cortarle la cabeza Pero bueno Me ha pillado alguien Y me ha echado algo Vamos a perseguirle Que he tenido que hacer Una pequeña pausa Ya os he explicado antes Porque Pero bueno Que violento Vale, he visto antes Que podíamos saltar Se ha tirado por la ventana Vale, le estamos siguiendo Pero esta yo creo que No es una de ellas O es el espíritu Que convocaron O algo es Algo hicieron Con su ritual Si, si Si es una mujer Si es una mujer Pues será Lily Eso es lo que hemos visto Que tenía como poderes Porque al padre le hizo algo Aparte de clavarle un martillo Y ha dejado una marca Darko Subotin Especial gracias a Ana Feket Vale, se ha acabado la demo Wow, se ve espectacular el juego Y creo que la historia Puede ser fantástica Vale, me ha sacado completamente Vale, pues Esto ha sido la demo de Lily Me ha gustado muchísimo Para ser una demo Yo creo que aún le falta Bastante trabajo En ciertos aspectos Pero es Pulir detalles O sea, no es que el juego Este mal Sino que le falta Pulir algún que otro detallín Yo creo Pero el juego Se ve espectacular La historia pinta Súper interesante Pinta que va a estar Muy bien hecho Con mucho cariño Así que podría estar muy bien Así que ahora toca La pregunta del millón Que siempre hago en estos casos ¿Queréis ver el juego Completo una vez salga? La verdad es que A mí me encantaría Por lo menos Echarle un vistazo Y ver qué es el producto Final que sale de todo esto Pero pinta Muy muy interesante Y visualmente También muy bonito O sea que Podría estar muy bien Y no me enrollo más Espero que os haya gustado Lo que sea Dejadme en los comentarios Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!